lo aprendiste en españa no y que más con tapuín hola amigos de youtube bienvenidos a los blogs de alondra pase a saludarlos no había podido grabar está ocupada y quería comentar después de que tengo 100 suscriptores quiero agradecerles y vamos por más ahí antoni anda haciendo unas palomitas de maíz y vamos a ir a compartir ahí en en el campo hoy fue el mega día feliz de la iglesia fuimos a compartir un almuerzo con los hermanos no pude grabarles pero aquí estamos bendecidos gracias por ver mis vídeos gracias a aquellos nuevos que se suscribieron a mi canal y dios me los bendiga los miramos al rato hola que ricos poporopos hola maquito hola Dios te bendiga maquito ay está rico los poporopos son sabrosos hola amigos de youtube buena tarde mucho gusto gracias por los 100 suscriptores bienvenidos a todos me siento contenta porque ya llevo 100 suscriptores les agradezco y ahorita me puse nervioso por eso les dije les asagrezco hola amigos aquí estamos preparando la cena estamos haciendo frijolitos plátanos para hacer un atol y unas longanizas ay mis disculpas que siempre me tardo para enviarles para enviarles un video para que se entretengan para que entremos al cotorreo no digo chisme porque a mi el chisme no me gusta a mi solo me gusta cotorrear como los loritos ay está fuerte esto ahí estamos ya unos trijolitos volteados vamos a hacer porque tan ricos que son amigos yo les dije de que íbamos a ir al campo me los iba a llevar al campo pero de ahí que empezamos a ver una película que se llama como es que se llama ya se me olvidó crees en la cruz crees en la cruz se la recomiendo amigos es muy bonita ahí son 12 12 vidas y cada vida da una enseñanza llega un momento de que uno pues depende como uno anda en los caminos verdad así pasan las cosas uno tiene muchas dificultades y así es cuando Dios le habla a uno verdad es donde uno frena su vida buscando el bien ya no siguiendo ya no seguir haciendo cosas indebidas pues verdad pero todo en el tiempo del Señor porque Él es el que nos guía Él es el que nos guarda de todo pero ya vieron que fina soy yo con mis utensilios de cocina aunque me esté quemando uno tiene que ser original tal y como es miren, miren, miren así se hace el atol de plátano yo casi no hago atol ahora porque me encontré unos plátanos ahí y dije vamos a hacerlos están calientes están calientes jóvenes los plátanos los plátanos estos son los plátanos para mí estaba viendo unos videos que plátano le llaman a los bananos miren, miren se le pone el agüita pero no mucho es que este mi vaso es de metal aluminio no sé cómo le llaman esto y calienta aquí están los aquí están las longanizas miren hasta que vamos a ir a licuar regreso pronto regreso pronto esto va a quedar rico así quedó nuestro platillo de cena muy sabroso y estos son los vlogs de Alondra adiós hola amigos aquí celebrando lo siento un suscriptores de youtube muchas gracias amigos me siento feliz porque ya son 101 y vamos por más dale like suscríbete da campanita para que te recuerde si te gustan mis videos da campanita para que te recuerden que estoy publicando nuevo video adiós hasta pronto